Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos, Biblioteca, Vitel, Bonsec, Bomsai, Brugal. Ciudad del Golfo, Caso de la Construcción, Caso de Lino, El Roblecillo, Emarsa, Caso Eólico Canarias. Ópera, Orquesta, Overmarketing, Palmarena, Patos, Piscina, Pokémon, Porto, Rasputín, Escala, Taula, Terra Natura Avenidor, Torres de Calatrava. Ormes, Zeta, Caso Parques Eólico, Cooperación. Y estos son señorías los que han salido, que qué no habrá debajo.